una recomendación pero a los tres si el oso nos ataca no hagan defensa absolutamente nada váyanse con él lo va a llevar lo va a llevar el oso se lo va a llevar nos va a pescar de un brazo y nos va a tirar no 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 lo va a alzar a su espalda y se lo lleva yo creo que a la cueva lo va a llevar a meter y él el macho lo se lo lleva a las mujeres y la hembra a los hombres tranquilo esto es ahí se desvienden los va a pegar el oso pero si no se desvienden tranquilo hay que abrazarse de su cuello y y a los compañeros que quedan decirle chau chau